Tenemos playeras ahí abajo Para recabar puntos para hacer la operación Ayayo Y una resolución de pene ¡Vamos! Mi corazón, ya no me da vida Es como un destina, siempre me lastima Con la lluvia me vuelvo lucha La muerte lleva una sonrisa Ahí me espera mi destino Redor de tu eres de mí y no vas tú Lucho y el viento no son fina Mi corazón, ya no me da vida Es como un destino Siempre me lastima La muerte lleva una sonrisa Parece ser mi ser mi vida Aluminando en mis ojos Esta historia que termina La muerte lleva una sonrisa 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 Siempre me lastima Mi corazón, ya no me da vida Es como un destino Siempre me lastima Mi corazón La muerte lleva una sonrisa La muerte lleva una sonrisa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!